Muchos sois los que me habéis preguntado sobre las leyes de la Gestalt y cómo aplicarlas a nuestros diseños. Pues de eso vamos a hablar hoy. Y como este canal está abriendo las puertas a nuevos colaboradores, quiero presentaros a Jaime, que es quien se va a encargar de explicaros cómo utilizar la psicología en nuestros diseños. Muchas gracias Marco, hola Krakens, hola público, yo soy Jaime, diseñador gráfico e ingeniero informático con casi 15 años de experiencia, que lleva ya unos años detrás de Imborrable, una startup de servicios gráficos y artículos personalizados para empresas. También cuento con mi propio canal de YouTube, claro, así que si te gusta este vídeo puedes encontrarme como HeyJaime. Marco me ha dado la oportunidad de participar en este canal y creo que voy a estrenarme con un vídeo sobre psicología. ¿Psicología? Pero estamos en un canal de diseño gráfico. Pues sí, has oído bien. Y es que la psicología y el diseño gráfico pueden parecer inicialmente dos disciplinas que no tienen nada que ver, pero están más relacionadas de lo que puedas imaginar. Quédate que te lo voy a explicar al detalle. Ya sabrás que nosotros, los diseñadores gráficos, somos auténticos comunicadores visuales. Plasmamos en imágenes los mensajes que se necesitan transmitir. En toda comunicación visual existe siempre un emisor y un receptor, por eso es importante que, desde el diseño gráfico, estudiemos bien cómo puede interpretar el receptor del mensaje, o lo que es lo mismo, cómo funciona la percepción humana. Así podremos tener en consideración ciertos cambios a realizar desde nuestro papel en la comunicación. Y aquí es donde la psicología entra de nuevo en escena. Esta disciplina nos puede ayudar a conseguir que un mensaje elaborado a través del diseño gráfico sea más eficiente, porque hemos comprendido primero cómo funciona la percepción humana. Conocemos mejor cómo y qué puede interpretar el receptor de nuestro mensaje. Y para conocer mejor cómo funciona la percepción humana, podemos ayudarnos de la teoría de la Gestalt. Ya veréis, nos va a resultar muy útil comprender cómo funciona esta teoría y cómo la audiencia otorga de sentido a los estímulos visuales. Venga, vamos a ello. La teoría de la Gestalt en el diseño gráfico. La famosa teoría o psicología de la Gestalt fue un movimiento que se inició en la década de 1920 en Berlín, Alemania. Y es que Gestalt es una palabra alemana que significa patrón, figura o forma. Este movimiento buscaba encontrar un sentido a cómo nuestras mentes perciben las cosas como un todo, en lugar de individualmente cada elemento. La Gestalt llegó a la conclusión de que nuestra mente configura mediante ciertas leyes o principios básicos los elementos que llegan a ella a través de los canales sensoriales o de la memoria. Demostraron que nuestro cerebro siempre va a intentar simplificar y organizar imágenes complejas porque está preparado para comprender mejor el mundo que nos rodea. Por eso, la frase el todo es mayor que la suma de las partes se utiliza muy a menudo para definir a la teoría de la Gestalt. La idea principal que expuso la psicología de la Gestalt es que cuando percibimos el mundo, a pesar de que puedan existir distintas señales impactándonos al mismo tiempo, para organizarlas nuestra mente resume el entorno como formas o grupos de elementos. Lo simplifica. Si lo aplicamos al diseño gráfico, sabemos que para que un diseño funcione bien se debe de considerar no solo los elementos visuales por separado, sino también cómo se percibe la totalidad del diseño. Tras su estudio, los patiarios de la psicología de la Gestalt desarrollaron una serie de principios básicos de la percepción visual, denominados también como principios gestálticos o leyes de la Gestalt. Y vais a poder comprobar cómo estos principios o leyes son de muchísima utilidad para nosotros, los diseñadores. La teoría de la Gestalt define numerosos principios, algunos más generales y otros más particulares. Pero ahora que ya entendéis mejor el contexto de este movimiento y su relación directa con el diseño gráfico, vamos a aprender las leyes o principios que más se relacionan con nuestra actividad. Como os acabo de mencionar, estos principios intentan explicar cómo y cuándo nuestras mentes perciben diferentes componentes visuales como parte de un grupo. Y si uno se quiere dedicar al diseño gráfico, necesitamos conocerlos, porque nos van a ayudar a crear un trabajo mejor estructurado que atrape la atención del espectador. Venga, vamos con el primer principio de la teoría de la Gestalt, que sería el principio de semejanza. El principio de semejanza se utiliza para unir elementos que están o no próximos entre sí. Si los percibimos como similares, tendremos a observarlos como parte de un grupo. Además, si un diseño está formado por objetos similares, el espectador va a percibir el conjunto como algo equilibrado y coherente. Cuanto mayor es la similitud entre los objetos, más coherencia transmitirá la obra en su conjunto. La similitud entre los diferentes elementos puede ser de forma, por color, tamaño o textura. En el ejemplo que podéis ver en pantalla, los círculos se encuentran equidistantes unos de otros con exactamente el mismo tamaño. Sin embargo, nuestra mente pasa a agruparlos por color y distinguimos dos conjuntos diferentes. Por un lado los color mostaza y por otro los azules. Agrupamos los similares y pasamos a distinguir dos grupos diferentes por la semejanza de los colores. Además, también es prudente conocer que gracias al principio o ley de semejanza de la teoría de la Gestalt, podemos generar énfasis sobre un elemento, rompiendo precisamente el patrón de similitud dentro del grupo. A estos casos, donde un objeto destaca sobre el resto y no concuerda con la similitud, se denomina anomalía. Esto hasta ahora para estrenarnos con las leyes de la Gestalt. Vamos con el segundo principio o ley de continuidad. El ojo puede crear visualmente la continuidad de una línea, pero debemos recordar que el ojo humano es siempre muy, muy vago. Este principio se basa en la idea de que nuestro ojo va a seguir siempre el camino visual más suave, menos forzado y más coherente. Por ejemplo, en esta ilustración que podéis ver en pantalla, nuestro ojo va a querer seguir la línea recta o curva de un extremo a otro incluso aunque las líneas cambien de color a mitad de su recorrido. En este caso, tendemos a agrupar los elementos por la continuidad que percibe nuestro ojo, y no por la similitud de color como hemos visto en el primer principio. El principio de continuidad puede resultarnos de mucha utilidad para, por ejemplo, apuntar hacia un elemento de diseño o cuando necesitamos guiar la mirada de nuestro espectador hacia una parte donde queramos que recaiga más atención. La tercera ley o principio gestáltico sería el principio de cierre. Cuando percibimos una figura que no está cerrada o delimitada por líneas, nuestra mente tiende a transmitir una sensación de cierre o de forma completa. Según la teoría de la Gestalt, las formas cerradas se perciben como formas más estables, y es que, precisamente, tendemos a cerrar o a completar las formas abiertas buscando otorgarles más estabilidad. En esta ocasión, nuestra mente define esas formas individuales como parte de un grupo, buscando componer una forma cerrada, completa y estable. El principio de cierre es una técnica bastante recurrida en diseño gráfico, especialmente en el diseño de logos. Al percibir un elemento como incompleto, nuestro cerebro trabaja rellenando la información que falta. Por aquí os dejo unos cuantos logos que cumplen con este principio de cierre de la teoría de la Gestalt. El cuarto principio de la Gestalt aplicable al diseño gráfico sería el principio de proximidad. El principio de proximidad teoriza cómo tendemos a agrupar también las formas o elementos visuales que se encuentren próximos entre sí. Para ello, dichos objetos deben de compartir alguna característica en común, como las que hemos visto en el principio de semejanza, similitud por forma, por color, por tamaño o por textura. Por otro lado, si aumentamos el espacio entre los elementos, podemos conseguir una sensación de separación aun cuando los elementos tengan características en común. En el ejemplo que podéis ver en pantalla, comprobamos que la única diferencia entre la imagen de la izquierda o la imagen de la derecha es la proximidad de las líneas. Sin embargo, nuestra mente llega a interpretar la imagen de la derecha como tres grupos diferentes elementos. El logo de Unilever puede ser también un buen ejemplo de cómo aplicar el principio de proximidad sobre un diseño. En esta imagen que estamos observando no existe la letra U. Solamente vemos una serie de formas próximas las unas a las otras y que cuentan también con una relación de semejanza a través del color. Es gracias a la proximidad de los elementos que podemos acabar distinguiendo la letra U. Vamos con el quinto principio de figura y fondo. El principio de figura y fondo es bastante similar al principio de cierre porque aprovecha también la forma en que el cerebro procesa el espacio negativo. Este principio describe la tendencia que tiene el ojo humano a ver un objeto separado de lo que le rodea. El ojo humano se ha acostumbrado a percibir el mundo diferenciando figuras y fondos de forma inherente. Y nuestra mente no es capaz de interpretar un mismo elemento como figura o como fondo al mismo tiempo. El siguiente principio de la Gestalt aplicable al diseño gráfico sería el principio de simetría y orden. Este principio se relaciona directamente con la ley de la pregnanz, que significa buena figura. Esta ley, considerada frecuentemente como la principal ley de la Gestalt, afirma que la organización perceptiva de nuestra cabeza tiende siempre a la mayor simplicidad posible. Es decir, nuestra mente tiende a analizar todo de la forma más simple, organizando los elementos en figuras simétricas, irregulares y estables. Vamos a ver un ejemplo para que podáis comprenderlo mejor. ¿Cómo percibís la figura de la izquierda? ¿Veis una forma compleja o quizás tres formas simples solapadas? Nuestra mente siempre va a interpretar la imagen de la izquierda como un triángulo, un círculo y un cuadrado, incluso aunque contase con los contornos incompletos, porque son formas más simples que la imagen general y formas geométricas almacenadas en nuestra memoria. El principio de simetría y orden se relaciona con la ley de la pregnanz y teoriza que los elementos que cuentan con equilibrio, simetría y orden son también percibidos como parte del mismo grupo. Vamos a ver otro ejemplo. En pantalla, a la izquierda, podéis ver cómo la disposición de los elementos, simétrica y ordenada, favorece a que los percibamos como parte de un grupo, mientras que a la derecha se han dispuesto los elementos de forma aleatoria. Según este principio, una composición no debe de proporcionar nunca una sensación de desorden o de falta de equilibrio. En diseño gráfico esto es clave, ya que de lo contrario el espectador perderá el tiempo tratando de buscar el equilibrio o de localizar lo que falta, centrándose en la composición en lugar de en el mensaje que estamos buscando transmitir. Y en los últimos años se habla también del principio de dirección o destino común. Esta última ley teoriza que los objetos y elementos que parece que construyen un patrón o flujo en la misma dirección son, una vez más, percibidos como parte de un grupo. Aquí os dejo algunos últimos ejemplos del principio de dirección que, como podéis comprobar, no cuenta con mucha dificultad. Y ahora, para finalizar, vamos a hacer un rápido resumen de las siete leyes que acabamos de aprender. Principio de semejanza. Si percibimos algunos elementos como similares, tendremos a observarlos como parte de un grupo. Gracias al principio de continuidad, nuestro ojo va a recorrer el camino visual más suave y nuestra mente tenderá a agrupar los elementos por su continuidad. Se da al principio de cierre cuando percibimos una figura que no está cerrada o delimitada por líneas. Nuestra mente va a tener a transmitir una sensación de cierre buscando componer una forma completa y estable. Con el principio de proximidad se demuestra cómo solemos agrupar las formas o elementos visuales que se encuentren próximos entre sí. El principio de figura y fondo describe la tendencia que tiene el ojo humano a observar un objeto siempre separado de lo que le rodea, diferenciando figuras y fondos de forma inherente y siendo incapaz de interpretar un mismo elemento como figura o como fondo al mismo tiempo. El principio de simetría teoriza que los elementos que cuentan con equilibrio, simetría y orden son también percibidos como parte del mismo grupo. Y por último, el principio de dirección común demuestra, una vez más, que nuestra mente tiende a agrupar los objetos y elementos que cuentan con un patrón o flujo en la misma dirección. ¿Y tú? ¿Cuál es la ley de la gestal que más utilizas en tus proyectos? Déjanos un comentario con tu respuesta. Como habéis podido comprobar, las leyes de la gestal son la base de algunos de los principios de diseño gráfico. Ahora que las conoces mejor, no olvides tenerlas en consideración cada vez que realices un diseño, para así controlar mejor cómo puede impactar en la percepción visual. Y eso es todo, Krakens. Muchas gracias a Marco por la oportunidad. Nos vemos en un próximo vídeo. Sed muy felices. Hasta luego. Chao. Chau.